¡Hola! Soy el mejor mago de España, ¿me crees? No estoy para eso ahora ¿Qué pasa, tío? Ah De noto tristón, sí, sí Ah, que... Me ha dejado mi novio, ¿vale? ¿Qué dices? Sí Y la querías, ¿no? Es que no sé qué decir en estos casos, lo siento Pues no digas nada Yo estoy aquí en un héroe para distraerme, no para tonterías esas ¿Cuánto llevabais? Cuéntame un poco Dos años Mira, ¿sabes qué? Te voy a hacer un favor Voy a hacerte un truco de magia y tu novia va a volver contigo Sí ¿Pero de qué vas? Ah, confía en mí ¿Qué es que tienes más que perder? Que te dejen otra vez Perdón, perdón ¿Estás confiando de mí? Perdón, perdón, perdón ¿Pero qué vas a hacer? A la cuenta de tres, tu novia va a volver contigo Una, dos Enseguida Y tres Funcionó, perfecto Me está llamando Cógelo ¿Hola? ¿Sí? Soy yo, que lo siento Me presenté, me gustó, me callé Y este tema es mucho de mí Que me gustaría volver ¿Es esto? ¡Magia!